Música Ya estamos de regreso aquí con su programa Zona Neutral antes que nada quisiéramos enviar unos saludos especiales que me arrancan la cabeza en realidad si Chayra Zoe Chayra Zoe un saludo especial Chayra Zoe mi hija que estuvo de cumpleaños la semana pasada quiero enviarle un saludo especial junto con un abrazo y un beso donde quiera que se encuentre Chayra y mi esposa Rosana seguimos con algunos saludos usted me dijo que tenía algún saludo que no le arranque la cabeza también compa a mi no me va a arrancar ya no me queda nada porque me arranque nada compa pero yo lo veo a usted como medio rojito usted se salió o fue para la playa Semana Santa bueno Semana Santa miren nosotros tenemos que hacer unos comentarios de Semana Santa porque esta Semana Santa estuvo como un poco yo la noté como un poco tensa no sé si era una impresión mía no es que hubo mucha agua y todavía no se ha parado sí eso también sí pero además además del agua que fue el domingo recuerdo que cayó mucha agua y eso complicó el retorno a sus hogares de algunas personas que estaban vacacionando pero además de eso a mí me sorprendió también la cantidad de feminicidios que hubo wow seis compa seis feminicidios pero con una característica espeluznante o sea hubo casos donde no solamente mataban las esposas sino que hasta la suegra mataban creo que tres casos hubieron así entonces había niños heridos hubo un niño que murieron tratando de defender a tu abuela sí yo creo yo creo que que la sociedad está como como diciéndonos algo y que en Semana Santa que se supone que es donde más las personas deben de estar en en retiro espiritual y deben de estar como más sosegado ahí es donde vemos los casos más difíciles de digerir porque antes era un conteo que se hacía de los accidentes de tránsito ahora los accidentes de tránsito pasaron un segundo lugar porque los feminicidios acaparan mala atención de la prensa se acabaron el show entonces yo creo que nosotros tenemos que trabajar mucho en la salud mental nosotros como sociedad y tenemos que ponerle un poco más de atención a estos casos nada no sé si usted quería comentar algo mire usted sabe que usted no se equivoca en lo que dice yo el viernes el viernes santo que yo suelo no salir yo no suelo no salir en Semana Santa por una historia un poquito vieja que puede que la cuente después pero el viernes a mí me tocó ir se puede decir a buscar un poquito de vichuelas en un lugar que me habían dicho ven a buscarla y me tocó con televisión local viendo películas de las que de verdad uno veía cuando era muchacho en Semana Santa yo andaba con mis dos hijos y el niño se queda así como mirando el más pequeño porque lo encuentra extraño primero que es televisión local y segundo el tipo de película que era y eso me dio un poquito de nostalgia porque yo recordé mi infancia en Semana Santa y uno se paraba pasaba así la semana casi completa viendo todo lo que tenga que ver con temas de la Biblia historias de la Biblia Noé abriendo Moisés abriendo el mar los latigazos de Jesucristo y tú de alguna manera te conectaba yo pudiera decir espiritualmente de manera visual con la esencia con la esencia ya no yo tengo unos años de manera personal en la que yo he tomado la decisión de hacer unos añitos buenos de respetar Semana Santa y ni siquiera tanto por el tema espiritual sino porque a mí no me gusta hacer un número te cuentan este es el número 125 que murió el número 36 no me gusta hacer un número primero pero yo lo he respetado hasta tal punto que mis últimas Semanas Santas han sido yo pudiera decir que de gloria porque de la última salió literal salió a puerta a mí que es la cuenta si llegan a puerta a mí mi gente que es la cuenta en la que yo procuro de alguna manera de alguna manera hacer que las personas como que reflexionen con cosas de la vida ya sea con frases o citas mías como de grandes autores en la Semana Santa pasada yo me leí un libro y todo el mundo no me cree cuando yo lo digo ayúdame con el número 4269 629 páginas tenía y yo me lo leí en cuatro días del jueves después de las 12 que terminé de trabajar terminé el lunes como las 3 de la mañana y ahí salió todo sí, así es ¿por qué en Semana Santa siempre no terminó bien? tú sabes que la gente en Semana Santa espera cosas como esa incluso tú entras en la noticia para ver temas de tragedia tú no ves algo que pasó algo positivo tú entras en la noticia buscando temas de tragedia eso es doloroso y más que comentar sobre eso deberíamos hacer un llamado a la reflexión porque aparte de que fue muy diferente esta tú esperabas de otra manera pero no de esta no de esa desayunidad de ahora es como cuando tú sentabas y decías algo está pasando con la sociedad si hay algo que está pasando mira yo realmente comparto comparto las informaciones que me estaba suministrando que en verdad yo también no me gusta mucho en Bromar en Semana Santa no de que por tema de que hay que reflexionar sí estoy de acuerdo con eso sí estoy de acuerdo con eso pero es por ese mismo caso que siempre cuando salen las personas como que creen como que es el único día en que se puede compartir o que se puede ir a la playa o sea entiendo de que quizá muchas personas trabajan hasta los fines de semana y le dan dos o tres días libres pero que existe en otro momento en lo cual porque entonces muchas personas todo el mundo saliendo ejemplo yo sí salí sí yo salí salir a compartir un poco en familia fuimos para llamasá bueno con la familia de comprometida saludos para ellos sí salimos a compartir un poquito en familia y creo que eso es lo que se debería hacer compartir un poco en familia ya sea una piscinita con los sobrinos esas cosas porque en verdad nos encontramos con muchísimas personas que venían ya desplazándose para acá para Santo Domingo y con ese aguacero mi hermano nos vimos apretado hay un taponazo ahí en la autopista duante compa yo no sé como digo lo que viven ahí después del kilómetro 22 antes de llegar ahí a oye me mandaron unos comunicados que a mí me llegaron diciendo que tomen vías alternas como la circunvalación y demás porque hay un tema bueno mire el invitado es interesante es un emprendedor un joven que como ustedes lo vean ustedes se van a sorprender porque hey yo tengo el deseo de hablar con algo como eso de verdad que si en algún momento de si la pegué pegué es un amigo orgulloso del invitado que traemos humildemente si la vida nos ha premiado entonces nos vamos a ir a pausa cuando regresemos volvemos con él no se despeguen porque adicionar a que de alguna manera vamos a honrar a una persona aquí en público una persona que ha hecho algo diferente usted va a aprender cositas nuevas así que nos vemos en unos segundos nos fuimos y y ¡Gracias!